Hey everyone, oops, Google says everyone is todo el mundo, so, hola todo el mundo, bienvenidos a mi canal, voy a hacer mi primer video en español, si hablo español pero no lo hablo, en veces lo hablo medio mucho, voy a hacer un arreglate conmigo, usando mis productos de mi Shop My Stash que escogí para la semana, no voy a hacer nada loco ni nada así, voy a hacer nomás para arreglarme para el día, si no estás suscripto a mi canal por favor suscríbete, dale un dedito arriba a este video, si te gustó también y hay que empezar a arreglarnos para quedarnos en casa, lo primero que voy a hacer es voy a preparar mi cara para la base que me voy a aplicar, voy a usar este de Smashbox, es el Primerizer que es un primer y un moisturizer en uno, no me miren mi gallo que tengo aquí el siguiente lo que voy a hacer es tomar mi base de esta semana que es el L'Oreal Infallible 24 Hour Freshwear Foundation, este me encanta, lo puedes encontrar en la Walmart, en el Drugstore no te vas a decir a la Sephora que hoy no lo vas a encontrar, hoy vas a encontrar más cariñoso so nomás voy a usar mi esponja y lo voy a difuminar o blend yo hablo Spanglish, la verdad yo hablo más inglés que hablo español, usualmente hablo español cuando hablo con mis papás o con mis suegros o familia así cuando vivía en casa con mis papás, cuando estaba más chica, mi papá no me dejaba hablar en inglés por eso aprendimos a hablar español un poquito mejor desafortunadamente mi hija se hace que no sabe en veces, pero yo tengo conversaciones con mi mamá en español y en veces me repite lo que digo y dije ¿y esta que no sabía? pero si estoy tratando de hablarle más en español para que por lo menos aprenda, pueda entender oh my gosh, dice que yo grabando y no estaba grabando les dije que iba a usar un corrector en los ojos so usé el de Jouer Essential High Coverage Concealer en Toast y también usé el de Tarte Shape Tape en Light Sand so lo que hice fue usé el de Jouer primero y después puse poquita, nomás puse unas cuotitas de Tarte para poder como brighten aquí abajo también me lo voy a poner aquí en el ojo para la descoloración que tengo y así no voy a tener que usar un primer de ojos so ahora voy a usar este polvo de Cover FX que es el Perfect Setting Powder en Translucent Light so lo que voy a hacer es usar mi brocha y agarrar un poco de polvo y set, voy a hacer set aquí para que no se haga también voy a aplicar polvo aquí en la nariz también lo que voy a hacer tengo un producto en mi Project Pen lo voy a usar ahorita que no he usado un polvo en los cachetes voy a usar este de Chanel es el Soleil Tan de Chanel Cream bronceador de crema y voy a usar esta brocha y lo voy a poner en la crema esta que tengo bronceador de crema me gusta usar este paso como que ya lo estoy haciendo como todos los días para poder, porque dice que yo quiero usarlo 100 veces ahora ya usé eso, ya lo puedo marcar que lo usé ahora y voy a usar el polvo y voy a set esa fundación o esa base para la cara me gusta mucho y cuesta como unos, no sé, maybe de 8 a 10 dólares está muy buena, lo agarre en la Walmart ¿qué sigue? o voy a usar un bronceador o voy a usar este oh my gosh, estaba pensando cuando estaba haciendo ejercicio como iba a decir esto y se me vino a decir Physicians Formula Colección de Mantequilla porque es Butter, Butter es Mantequilla en español y es en colaboración con una muchacha que se llama Wiley realmente no sé quién es, pero aquí está su foto de ella en esta paleta tienes bronceadores, um, coloretes, blush y tienes dos, um, highlights ¿cómo se dice highlights? déjame buscar iluminadores uh, digamos, tight oh, casi lo poní aquí en mi teléfono pero me acordé que es iluminador so, lo que voy a hacer es usar este color lo malo que no tiene espejo este so, voy a tener que usar mi corazoncito que tengo aquí pero cuando haces, um, la cara como pescadito lo voy a aplicar allí jajaja o sea, ahora voy a usar otra brocha y voy a usar el color peach durazno jajaja um, y lo voy a aplicar así tienes que hacer tu carita así como que quieres sonríe pero no estás segura para aplicarlo así en los cachetes y estoy usando muy poquito está muy, um, pigmentado mi otra brocha voy a ir con estos um, ¿sabe qué? estos son iluminadores están un poquito oscuros para mí um, este dorado pero tiene como rositas pero estoy apenas tocando el polvo y se está aplicando so, poquito va muy largo otra vez jajaja ¿qué más me falta? oh, voy a hacer set voy a sellar mi cara con este setting spray que es de Too Faced es el durazno mist el mattifying setting spray y este tienes que shake it que sacudir wow, sacudir como ni que fuera mueble tienes que sacudir muy bien porque si no um, cuando te haces el spray se te hacen gotitas blancas en toda la cara y he mirado que también me quita poquito de mi fundación o mi... ¿así se dice? no sé pero hay que sacudir muy bien así no se dice se dice de otra forma acaso mira a ver si hay más sugerencias sacudir la sacudida el movimiento el batido si tienes que batir batido batir se oye como que si voy a hacer como un pastel o algo unas cookies so creo que ya lo batí ya lo sacudí muy bien so me lo voy a ¿cómo se dice? spray sprayar es lo que iba a decir pero así no se dice spray spray es me lo voy a rociar en toda la cara después voy a usar esto y me lo voy a sacudir no se dice así ahora lo que voy a hacer va a ser los ojos tengo muchas paletas que escogí para estas paletas paletas ni que me las voy a comer creo que si se dice pero paletas como realmente paletas es como una paleta y no que uno lo lambe sombras sombras entonces escogí pues son paletas ¿no? pero como me puse una camisa verde ay este me la hubiera puesto mañana para St. Patrick's Day día de San Patricio voy a usar esta paleta que es de Menagerie Cosmetics es la paleta de sombras el Pharaoh Palette no se este verdecito que está allí si estoy grabando ahora no me puse estos contactos y siento como que no miro muy bien pero apenas fui al oculista y me dijeron que mi prescripción no cambió quién sabe solo más lo que voy a hacer es agarrar ese color y me lo voy a difuminar en el ojo este color está bonito voy a usar el color Ivy este más verdecito aquí al lado de las en la línea de las pestañas está muy bonito esta paleta me gusta mucho porque está bien pigmentada solo más lo estoy poniendo aquí lo estoy difuminando y también lo voy a traer poquito acá abajo y también difuminar como para aquí voy a usar un highlighter un iluminador voy a usar esta la de Jouer es el Powder Highlighter en Citrine solo más lo voy a aplicar con el dedo así entre aquí en frente del ojo y nomás estoy usando lo que ya está quebrado tap uuuh que bonito uuuh si no me pongo verde mañana este es el look que voy a hacer para el trabajo para que no me hagan pinch ok creo que ya están los ojos lo que voy a hacer es usar un liner voy a usar este de Tarte Cosmetics es el come hombres liner es en negro creo que lo voy a hacer como una para verme como gato voy a usar este producto de Essence esta Falsies Lashes Mascara Dramático Volumen Unlimited me gusta este mucho porque está muy bueno y está bien barato también cuesta como unos 3 dólares creo lo puedes encontrar en la UTA ok ya lo último solamente hago mis cejas voy a usar este el de Benefit este es el Precisely My Brow Pencil lo estoy usando en el color 5 me pinté el pelo no sé si se note un poquito más flosforescente un color rojo casi no me gustan este color cuando tengo el pelo muy rojo me gustan más calientitos los colores para la ceja pero este es más como cool este color el número 5 es un color más frío lo que usualmente hago es me linio de linio la ceja aquí abajo después lo que hago es hacerlo de arriba después lo relleno después uso la brochita que tiene atrás y nomás me lo paso así en la ceja para poder difuminar lo que voy a hacer para el labial voy a usar este color que es de Thick Steve's de Jeffree Star Cosmetics está muy bonito y también está en mi proyecto de Project Pen me lo voy a aplicar a los labios ya acabé este look espero que les haya gustado mi primer tutorial en español yo estaba haciendo ejercicio y miré a Kathleen Lights haciendo el video en español y después hace unos días miré a Crispy haciendo video en español dije deja un video en español porque algo divertido ahorita que todo está pasando espero que les haya gustado este video si les gusta por favor denles un dedito para arriba suscríbanse los miro en el siguiente video muy pronto adiós si no está suscripto a mi canal por favor suscríbete en primero que voy a hacer es ponerme un primer para la cara para preparar la cara para el base no se olviden de suscribirse suscribirse ya me hice la cola de gato muy largo este no es cola de gato esta es cola de león no es cola de gato